¿Tienes una cuenta de Instagram? ¡Por supuesto que sí! Todos usan esta plataforma, desde tus amigos y compañeros de trabajo hasta tus celebridades favoritas. Pero, ¿cómo sería si las personas o las criaturas del pasado pudieran viajar en el tiempo hacia el futuro y obtener su propia cuenta de Instagram? ¿Cómo se vería su inicio? Hagamos clic en el perfil del poderoso T-Rex. ¿Su última foto? Una selfie de cerca del dinosaurio intentando aplicarse el lápiz labial con sus pequeños brazos. Pero la mayoría del maquillaje terminó en su mejilla en lugar de sus labios. Esos dientes afilados casi te hacen perder la leyenda. ¿Quién dice que necesitas brazos largos para un maquillaje perfecto? ¿Lo logré o fallé? Hashtag problemas de T-Rex. A continuación, el Velociraptor. Este era un dinosaurio rápido. Su feed de Instagram comienza con una imagen borrosa de él corriendo, con la boca abierta y lo que parece ser una gran sonrisa. En el fondo, puedes ver a una tortuga lenta tratando desesperadamente de alcanzarlo. ¿La leyenda? Me ven rodar, no pueden seguirme. Hashtag atrápame si puedes. ¿El inicio del brachiosaurio? Bueno, ¿no es una impresionante vista panorámica de la selva prehistórica? En su última imagen, se puede ver un adelanto de la parte superior de la cabeza del brachiosaurio asomando desde el marco. Parece que está luchando por meterse dentro de la selfie. Intenté tomarme una selfie, pero el marco no era lo suficientemente alto. Hashtag problemas de chicas altas. Hashtag fallo en la selfie. Con esas peculiares características faciales, suponemos que el Triceratops siempre se mete en problemas. Su última foto en Instagram lo demuestra. Tiene su cuerno atrapado en un árbol, con una expresión de sorpresa en su cara. La leyenda seguramente diría. Recordatorio para mí mismo. Cuidado por dónde vas cuando tienes tres cuernos. Hashtag atrapado en el momento. Hashtag necesito ayuda. ¿Qué hay de algunas figuras históricas famosas? Tomemos a Cleopatra, por ejemplo. Su última foto la muestra sentada frente a un espejo, aplicándose maquillaje en los ojos, pero el delineador es realmente grande. Su leyenda. Cuando tu delineador es perfecto, pero el aplicador es más grande que tu ambición. Hashtag problemas de reinas. Claro, Napoleón Bonaparte pudo haber sido un gobernante imponente, pero ¿quién puede decir que su sentido de la moda también estaba a la altura? Mira su última foto. Una selfie de él usando su sombrero bicorne, pero está inclinado tan hacia abajo que cubre la mayor parte de su rostro. La leyenda lo dice todo. Dicen que cuanto más grande es el sombrero, más grande es el poder. ¿Alguien puede ayudarme a ajustar esto? Hashtag policía de la moda. ¿Te imaginas si Leonardo da Vinci hubiera tenido Instagram en su época? Seguramente habría documentado su viaje mientras pintaba su obra de arte más famosa. Mira su última foto. Está parado frente a la Mona Lisa, sosteniendo un pincel de aspecto extraño, cubriendo todo el cuerpo de la modelo en el lienzo. ¿Su pie de foto? Cuando tu pincel coincide con tu creatividad, pero solo estás trabajando en un retrato. Hashtag problemas de artista. Estoy segura de que Albert Einstein no publicaría tanto, pero seguramente tendría un montón de seguidores esperando pacientemente a que compartiera una foto. La última imagen de su feed lo muestra sentado en su escritorio cubierto de papeles. Hay una pizarra con ecuaciones de fondo. Su icónico cabello está aún más erizado de lo habitual, como si se hubiera cargado estáticamente. La leyenda es igual de hilarante. Cuando has estado pensando con tanta intensidad, tu cabello comienza a creer que es un rayo. Hashtag mal día para el pelo. El siguiente en la lista. El querido y viejo William Shakespeare. Seguramente pasaría mucho menos tiempo en su imagen y mucho más tiempo escribiendo meticulosamente sus pies de fotos. Su última publicación, una foto espontánea del famoso autor, Pluma en mano, posando dramáticamente con un pedazo de pergamino, pero por accidente ha escrito en su propia mano. Te dije que la leyenda era buena. Cuando la pluma tiene voluntad propia. ¿Esto que veo ante mí es un pergamino? No, es solo mi mano. Hashtag bloqueo de escritor. Vamos aún más atrás en el tiempo. Nuestros primos humanos, los neandertales, ¿usarían Instagram? Seguro que sí. Así es como se vería una publicación. Un neandertal está relajándose en una cueva, con un trozo de carbón en la mano, a punto de dibujar en la pared. ¿Te gustaría una muestra de título prehistórico? Preparándome para mi sesión diaria de arte en la cueva. Aunque este trozo de carbón tiene mente propia. Espero no inventar accidentalmente el arte abstracto. Hashtag Picasso prehistórico. Las personas que vivieron en la Edad de Piedra seguramente tenían un gran sentido del humor. Aquí hay una instantánea de una publicación en Instagram de la Edad de Piedra. Como puedes ver, esta persona está intentando encender fuego con una exagerada pila de leña que lo supere en altura. ¿La descripción? Cuanto más grande la llama, mayor la fama. Ahora, si tan solo pudiera recordar cómo hacer esto, ¿alguien tiene una cerilla? Hashtag luchas de la Edad de Piedra. Ah, la Antigua Grecia. La tierra de los filósofos, los Juegos Olímpicos y mucho aceite de oliva. Imagina esta publicación de una cuenta de Instagram de la Antigua Grecia. Es una persona intentando envolverse en una toga, pero es tan larga que se enrolló alrededor de ella varias veces y se enredó. La foto se acompaña con una leyenda igualmente divertida. ¡Preparándome para el simposio de hoy! ¡Pero esta toga no coopera! ¿No será demasiado drapeado? No puedo decir si estoy buscando un look de ciudadano distinguido o de momia de toga. Hashtag fracasos de moda. Hashtag vida en la Antigua Grecia. La Edad Media habría sido un gran momento para documentar a través de imágenes, con tantas cosas que sucedían con esos reyes, reinas y princesas. Una foto de Instagram de la Edad Media probablemente mostraría una fotografía informal de una persona en armadura completa, pero intentando comer una gran pierna de pavo. ¡Ups! ¡No puede llegar a la boca debido al casco! ¿Qué diría la leyenda? ¡Celebrando un banquete real esta noche! Pero primero, ¿alguien sabe cómo levantar la visera? ¡Estas piernas de pavo no se van a comer solas! Hashtag vida de caballero. Hashtag antojos medievales. La revolución industrial no fue para nada un camino fácil. Las personas tuvieron que adaptarse a tantos cambios, incluyendo las elegantes máquinas con las que tenían que trabajar. Esta publicación en Instagram seguramente te dará una idea. Aquí hay una persona parada frente a una moderna máquina de fábrica que está produciendo una gran cantidad de humo. Está sosteniendo en estado de confusión un pequeño manual titulado ¿Cómo operar tu motor de vapor? La divertida leyenda completa la imagen. Primer día con el nuevo motor de vapor. Es difícil saber si funciona perfectamente o está a punto de explotar. Si no sabes de mí, envía a un mecánico. O una brigada de bomberos. Hashtag revolución industrial. Hashtag señales de humo. ¿Tendría Sherlock Holmes una cuenta de Instagram? Claro, él no era una persona real. Pero es divertido imaginar cómo sería su feed. Su foto más reciente podría ser una imagen de él en su estudio, lupa en mano. Sin embargo, no está inspeccionando una evidencia, sino una taza de té. La búsqueda nunca se detiene, ni siquiera en sus subtítulos. Incluso el té más simple guarda un misterio por resolver. Es Earl Grey o English Breakfast. El arte de la deducción nunca se toma descanso, mis queridos amigos. Ni siquiera por un té. Hashtag diarios de Sherlock. Hashtag misterios del té. La linda y pequeña cenicienta seguramente tendría una colección de fotos bastante impresionante en su feed. Aquí está su última publicación. Está intentando equilibrar una calabaza en su cabeza con una escoba en una mano, pero se ve un poco despeinada. Afortunadamente, describió toda esta travesura en el pie. Cuando el hada madrina está fuera de la ciudad y tienes que hacer tú misma la magia. No sé si terminaré con una carroza o una tarta de calabaza en la cabeza. ¡Deseenme suerte! Hashtag crónicas de cenicienta. Hashtag cabeza de calabaza. ¿Tendría el pequeño Pinocho también una cuenta de Instagram? Por supuesto que sí. Y aquí está su última publicación. Como pueden ver, está intentando leer un libro, pero su creciente nariz se interpone, alejando el libro cada vez más. Debajo de la imagen se puede leer. La hora de la lectura se vuelve un poco más complicada cuando tu nariz decide crecer más rápido que tu velocidad de lectura. De todos modos, ¿les gusta mi peculiar marcador de libros? Hashtag problemas de Pinocho. Hashtag dolores de crecimiento.